Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es Algunos hallarán su testimonio con sangre o dicho de otras palabras Algunos morirán por causa de Jesucristo y del Evangelio Y vamos a ver a través de la palabra Cómo es que muchas personas van a entregar su vida por causa de Jesucristo y por causa del Evangelio Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros Vamos a iniciar en Mateo capítulo 10 del versículo 16 al 33 Vamos a leerlo en nueva traducción viviente Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así Miren, los envío como ovejas en medio de los lobos Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes Un hermano traicionará a muerte a su hermano Un padre traicionará a su propio hijo Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente Les digo la verdad El Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios A los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan Pues llegará el tiempo que todo lo que está encubierto será revelado Y todos los secretos se dará a conocer a todos Lo que ahora les digo en la oscuridad Grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer Lo que les susurro al oído Grítenlo desde las osoteas para que todos lo escuchen No teman a los que quieren matarles el cuerpo No pueden tocar el alma Teman solo a Dios Quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno ¿Cuánto cuestan dos gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer en tierra sin que el Padre lo sepa En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado Así que no tengan miedo Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra También lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo Pero aquel que me niegue aquí en la tierra También yo le negaré delante de mi Padre en el cielo Entonces vamos a ir punto por punto Como podemos ver en la escritura Habrá momentos en que dice que incluso llegaremos a la cárcel Tal vez no todos, pero sí algunos Vamos a leer en el versículo 16 ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Dice que el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos Sabemos que una oveja puede ser una presa fácil o una presa llamativa Así el Señor nos manda En un mundo donde no adoran al verdadero Dios En un mundo donde no todos están de acuerdo a la palabra Al escuchar la verdad Dios nos envía como hijos a hablar de esta verdad Pero nos da también una instrucción Nos dice el Señor que seamos astutos como las serpientes E inofensivos como una paloma Que es decir El Señor nos demanda que seamos sabios En qué momento actuar Cómo actuar Cómo hablar de su palabra Para que seamos nosotros sabios Y nosotros demos a entender este mensaje de la salvación Porque esa es la voluntad del Padre También nos dice el Señor que seamos inofensivos como una paloma Al dar nosotros el mensaje de salvación No quiere decir que yo vaya a ofender a una persona Tal vez la palabra puede ser dura Porque la palabra del Señor dice que es dura Como un martillo que quebranta la piedra O cuando nos hace redorgullir puede doler Pero no que no es lo mismo A que duela esa palabra porque está haciendo efecto en mi vida A que yo venga y empiece a herir a una persona con la palabra También el Señor dice Que tengamos cuidado Porque nos entregarán a los tribunales Y nos azotarán con lácteos en las sinagogas Serán sometidos a juicios Delante de gobernantes y reyes Por ser mis seguidores Entonces dice Pero esa será una oportunidad Para que les hablen a los gobernantes Y a otros incrédulos acerca de mí El hecho de entregar la vida por Jesucristo O ir a juicio O de ser perseguidos Por causa de Jesucristo y del Evangelio No quiere decir que estemos haciendo malas cosas O no quiere decir que Dios no nos ame Al contrario Esa es una oportunidad De demostrar el verdadero amor Si nosotros recordamos Jesús dijo que aquel que entrega su vida Por un amigo Ese es el verdadero amor Y Él dijo que Él entregaba su vida Por nosotros Pero cuántos de nosotros Estamos dispuestos A entregar nuestra vida Por la verdad Por causa de mantenernos firmes Y fieles a nuestras convicciones Porque dice Que nos azotarán Que nos entregarán a juicio Y nos harán muchas cosas Pero el que se mantenga firme Hasta el fin Este será salvo Lo debemos ver como una oportunidad Una oportunidad ¿De qué? De demostrarle al mundo Que verdaderamente somos hijos de Dios Y no importa las circunstancias No importa el momento No importa la lucha No importa la prueba Seguiremos fieles a Dios Porque fiel es el que nos ha llamado Así sea que vivamos O que moramos Estamos plenamente convencidos De que nuestra vida Le pertenece a Dios Nos vamos a saltar Al versículo 21 Dice así Un hermano traicionará a su hermano Un padre traicionará a su propio hijo Los hijos se rebelarán contra sus padres Y harán que los maten ¿Por qué? Porque no todos en una familia serán creyentes No todos creerán en Jesús No todos estarán de acuerdo con la verdad Y llegará el momento En que incluso se motiva a las personas A entregar a otros Que dicen llamarse cristianos Que dicen llamarse creyentes O seguidores de Jesucristo Entonces dice la palabra Que los de su misma casa Los de su misma familia Los entregarán ¿Por qué? Para que los maten Para que los lleven a juicio Entonces No debemos tener miedo de esto tampoco Nos dice el Señor Porque dice la palabra Que si Él Siendo Jesús El dueño de la casa Lo llamaron príncipe de los demonios A nosotros Que somos sus seguidores Todavía nos llamarán Con nombres peores Pero dice Que no tengamos miedo A estos que nos amenazan Y sólo pueden matar Este cuerpo mortal Pero nuestra alma No la pueden tocar Sino que temamos Más bien a Dios Quien tiene el poder De destruir nuestro cuerpo Y nuestra alma En el infierno Entonces No debemos temer A la muerte No debemos temer A las circunstancias Que podemos llegar A atravesar Sino debemos tener temor De hacer lo que Dios Le agrada Debemos tener temor En nuestro diario Caminar Porque si yo no tengo temor Mucho menos voy a poder Entregar mi vida Por Jesucristo Si yo no estoy viviendo Como Él manda Mucho menos voy a querer Entregar mi vida Por aquel Que Él dio su vida Por mí También dice la palabra Que si nosotros Le negamos En esta tierra Él nos negará Delante de su Padre Que está en los ángeles Pero si nosotros Confesamos su nombre Aquí en la tierra Él confesará Nuestro nombre Delante de su Padre Y de sus ángeles Entonces muchas veces No negamos a Jesús Solo con nuestras palabras Lo negamos también Con nuestras actitudes Con nuestra manera de vivir Dice la palabra Que así como conocemos A un árbol Por su fruto Es decir Si un árbol Da manzanas Es un manzanero ¿Verdad? Así también el Señor Dice que podemos Identificar a las personas Por su forma de vivir Por su conducta Yo no puedo decir Que soy creyente Que soy hija de Dios Pero no estoy viviendo Como Dios me ordena Porque entonces Estoy siendo hipócrita Con Dios Y eso es lo que el Señor Le recalcaba a los fariseos Que ellos decían Ser seguidores de Jesucristo Ser creyentes a Dios Pero no se mantenían fieles A lo que el Señor Les estaba ordenando Ellos aplicaban la ley Como ellos querían La aplicaban a su favor Pero no como el Señor Quería que ellos La aplicaran correctamente Muchas veces Actuamos como fariseos Aplicando la palabra del Señor A lo que a mí me conviene O que esto sí me gusta Todo esto No, no El Señor quiere que seamos rectos ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de su Espíritu Porque dice Que su Espíritu Y el nuestro Se unen Formando un solo cuerpo De tal manera Que el Espíritu Del Señor Está en nosotros Y nos va enseñando Dice que no necesitamos Ningún otro maestro Más que al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque nos redagüe Nos insta Nos hace sentir Si vamos por el camino Correcto o no Vamos a ir a Mateo Capítulo 24 Versículos 9 y 10 Mateo 24 9 y 10 Dice así Entonces Se traicionarán unos a otros Y se odiarán Entonces dice Que seremos entregados Tal vez no todos Pero sí cierta parte De nosotros Y esta es más que todo Una señal De la venida de Jesucristo Entonces muchos Seremos entregados No sabemos quiénes No sabemos cuántos Pero la verdadera pregunta es ¿Cuántos de nosotros Estamos preparados Para ese momento? Si nosotros No rechazamos Lo que el mundo Nos ofrece Mucho menos Vamos a poder Rechazar la oferta Cuando nos pregunten Si verdaderamente Somos creyentes O no de Jesucristo Si estamos dispuestos A entregar nuestra vida O no por Jesucristo Aquel Que no está firme En la roca Que es Jesucristo Fácilmente caerá Por eso el Señor Jesús dice Que aquel Que obedece Su palabra Es parecido A aquella persona Que infunda Su casa Sobre una roca Y viene el agua Y da con ella Contra ímpetu Pero no la bota El agua Representa las pruebas Vienen las pruebas Constantemente quizás Pero no botan A esta persona ¿Por qué? Porque está fundada En Jesucristo Que es la roca Pero aquella persona Que está fundada Su casa Sobre la roca Dice que vendrán Las aguas con ímpetu Y la destruirán ¿Por qué? Porque no está fundado Ni en la roca Que es Jesucristo Ni está obedeciendo Su palabra Por eso Toda aquella persona A que no está viviendo Como Dios manda No podrá entregar Su vida por Jesucristo En el momento preciso También dice Que muchos Se apartarán De Jesucristo Por causa de esto Muchos se traicionarán Unos a otros Y se odiarán Esa es una señal Vemos constantemente Que el mundo Cada vez está Dejando de creer En el Señor Jesucristo Cada vez está dejando Más llevar Por sus propios deseos Por lo que les parece Correcto Es mi vida Yo puedo hacer Lo que quiero Pero nosotros Como hijos de Dios Ya no nos pertenecemos A nosotros mismos La escritura dice Que Jesucristo Nos ha comprado A precio De sangre preciosa No nos compró Con oro Con plata Que pierden su valor Los que se corrompen Sino con la sangre De Jesucristo De manera Que ya no nos pertenecemos A nosotros Sino a Jesucristo Por lo tanto Yo no puedo hacer Lo que a mí me plazca Si no debo hacer La voluntad De mi Padre Y la voluntad De Jesucristo Fue siempre Obedecer a Dios Y eso es lo que El Señor Quiere que hagamos Vamos a ir A Juan Capítulo 16 Versículos 1 al 4 Dice Les he dicho estas cosas Para que no abandonen su fe Los expulsarán De las sinagogas Y llegará el tiempo En que quienes los maten Pensarán que están Haciendo un servicio Santo para Dios Eso Se debe a que Nunca han conocido Ni a mi Padre Ni a mí Les digo estas cosas Ahora Para que cuando sucedan Recuerden mi advertencia No las mencionaré antes Porque No las mencioné antes Porque todavía Iba a estar un tiempo Más con ustedes Entonces Jesús ya no se había Dejado dicho Que muchos Nos traicionarán Que muchos Nos perseguirán Nos odiarán Incluso Llevarán a la muerte ¿Por qué? Porque no creen En el Señor Jesucristo Dice La palabra Que incluso estas personas Pensarán que están Ofreciendo un servicio Para Dios Pensarán que están Haciendo lo correcto Pero ¿Por qué? Porque se han dejado Cegar Se han dejado llevar Por sus deseos Y por eso dice Que lo hacen ¿Por qué? Porque no conocen Ni a Dios Ni a Jesucristo Toda aquella persona Que conoce a Dios Y a Jesucristo Es aquella Que se cuida Constantemente En su diario Caminar En su diario Hablar En su diario Vestir ¿Por qué? Porque representamos A Jesucristo Dice la palabra Que nosotros Somos embajadores De Jesucristo En esta tierra Es decir Somos sus representantes ¿Cómo estoy representando Yo el nombre de Dios? ¿Será que cuando Yo hablo Cuando yo camino Cuando yo me expreso Cuando yo Hago cualquier cosa Cualquier actividad? ¿Será que represento Que Dios habita En mi vida? ¿O será que doy Un mal testimonio? Y por causa De mi testimonio Hago que personas Diga Para ser como él Mejor no soy cristiano O para ser como esa persona Si así Miren como es Y dicen que Dios Lo cambió O que Dios ama Y él no tiene amor Por eso Es tan importante Cuidar nuestro testimonio Porque nuestra manera De vivir Hace que muchos Hablen mal de Dios Y cuando que Dios No tiene la culpa O bien Por medio de nuestro testimonio Podemos hacer que personas Crean en el Señor Jesucristo No sé cuántos Recuerdan esta historia Pero dice que Pablo y Silas Estaban encarcelados Y ellos no se negaron Ellos no dijeron No se quejaron con el Señor Ellos no dijeron Ay Señor Pero si yo estaba Predicando tu palabra ¿Por qué estamos aquí? No Dice que era media noche Y ellos alababan Adoraban a Dios Y en ese momento Hubo un gran terremoto De tal manera Que las rejas De las celdas Y todas Las cadenas Fueron rotas Y todos eran libres Y dice que ninguno De ellos salió Y el guardia Pensó que todos Habían escapado Y se iba a suicidar Cuando Pablo le dice Que no Que ahí estaba Habían todos Y él luego Ese guardia Y toda su familia Se entregan Al Señor Jesucristo Tal vez el Señor Nos está poniendo En un lugar No importa la prueba No importa la circunstancia Pero el Señor Quiere que seamos luz Por uno Por dos Por diez No importa la cantidad Pero el Señor Quiere que todos Sean salvos Pero si yo no estoy Dispuesto a hacer Ese instrumento Entonces Mucho menos Estaré dispuesto A entregar mi vida Por el Señor Vamos a ir a Mateo Capítulo 24 Versículo 13 Mateo 24 13 Dice así Pero el que se mantenga firme Hasta el fin Este será salvo El mantener firmes Al final Al final De la batalla No es lo que nos hará Mantener nuestra salvación Por eso decía Juan Que muchos Abandonan su fe Es decir No se mantuvieron firmes Por ver la prueba Por ver la dificultad Decidieron mejor Dejar a Jesucristo Que seguir luchando Por él Muchos abandonaron Su fe Mateo Capítulo 10 Versículo 39 Mateo 10 Terrenal A las cosas materiales O dedicar más tiempo A lo que no es de Dios Nos hará perder Nuestro enfoque Y por causa De no cuidar Nuestra vida Nuestra salvación Nuestra relación Con Dios Podemos llegar A perder Nuestra vida eterna Por eso dice Que aquel Que entregue su vida Por Jesucristo La salvará Muchos Por querer salvar su vida Negarán a Jesucristo Muchos Por querer Salvar su vida No serán capaces De entregar su vida Por Jesucristo Y es ahí Donde dice Que muchos Renunciarán a su fe Mateo Capítulo 16 Versículos 24 Al 27 Mateo 16 Es 24 al 27 Dice así Luego Jesús Dijo a sus discípulos Si alguno de ustedes Quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar Su manera egoísta De vivir Tomar su cruz Y seguirme Si tratas de aferrarte A la vida La perderás Pero si entregas Tu vida Por mi causa La salvarás ¿Y qué beneficio Obtienes Si ganas El mundo entero Pero pierdes Tu propia alma ¿Hay algo que valga Más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre Vendrá con sus ángeles En la gloria De su Padre Y juzgará A cada persona De acuerdo Con sus acciones Les digo la verdad Algunos de los que están aquí Entonces dice La palabra Que si nosotros Queremos ser seguidores De Jesucristo Debemos aprender A abandonar Nuestra manera egoísta De vivir Es decir Muchas veces Soy más capaz De abandonar Lo que Dios quiere O la voluntad del Padre Por cumplir Por cumplir mis deseos Muchas veces Prefiero Hacer otras cosas Que la voluntad Del Padre Y es ahí Donde tenemos Una manera egoísta De vivir Muchas veces No voy Y hago lo que La palabra me dice No ayudo a mi prójimo No doy la milla extra Y es ahí Donde no estamos Cumpliendo con su palabra Entonces Si nosotros Aprendemos A abandonar Nuestra vieja manera De vivir Adoptar la manera Que el Señor Quiere que vivamos Tomamos la cruz De Jesucristo Y le seguimos Entonces Vamos a poder Entregar nuestra vida Por él Porque dice Que si nos aferramos A nuestra vida La vamos a perder Pero si la entregamos No tenemos temor Y entregamos nuestra vida No importando Si vivimos o morimos Entonces Tendremos la vida eterna Porque dice Que qué beneficio Obtenemos Si ganamos El mundo entero Pero nuestra alma Se pierde El mundo Nos ofrece Fama Fortuna Riqueza De placeres De leites De la carne Pero nada De esto Nos beneficia O nos llenan O nos acercan Más a Dios Al contrario Nos alejan Cada vez De él ¿Por qué? Porque dice Que aquel Que se deja Gobernar Sus pensamientos Por la carne Hará las cosas De la carne Y todo aquel Que se deja Gobernar Por la carne Está esclavizado En el pecado Y de manera Que nunca podrá Ni puede Obedecer Las leyes De Dios Pero aquel Que se deja Dominar su mente Por el Espíritu Santo Actuará conforme Al Espíritu Y agradará Al Padre De manera Que llegará A la vida eterna Eso lo encontramos En Romanos Capítulo 8 El Señor El Señor nos dice Que no hay algo En este mundo Que valga más Que nuestra alma ¿Por qué estamos Nosotros Desperdiciando Nuestra vida En cosas Que no valen La pena? El Señor Quiere que aprendamos A apreciar El regalo Que Él nos ha dado Que es La salvación Pero muchos Tienen muy En poco El regalo El sacrificio Que Dios ha hecho Ni lo estima Cuando yo no estimo El regalo Que Dios me ha hecho Cuando vengo Y deliberadamente Es decir Voluntariamente Peco Cuando yo ya conozco Ya tengo premeditado El pecado Y aún así Voy y lo hago Dice En En Dice en la palabra En Hebreos Capítulo 10 Versículo 34 Al 36 Que si nosotros 26 perdón En adelante Que si nosotros Pecamos voluntariamente Ya no queda Ningún otro sacrificio Por los pecados Sino una renda Expectativa Del juicio Si antes Bajo la ley De Moisés Por el testimonio De dos o tres personas La persona Moría irremisiblemente Dice Cuanto mayor Castigo Pensáis Que merece Aquella persona Que pisoteare La sangre Del hijo Del hombre Muchas veces No tomamos en cuenta Toda la escritura Y por eso Es que no tenemos Cuidado De nuestra manera De vivir Pero cuando nosotros Tomamos palabras Que causan impacto En nuestra vida Nos ponemos un freno Nos ponemos un alto Para nuestra manera De caminar Nuestra manera De actuar Y nosotros Razonamos más En todo lo que vamos a hacer En todo lo que vamos a hablar Entonces Cuando nosotros Aprendemos A escudriñar La palabra De señor Y quedan estas palabras Estos mandamientos Estos mandamientos Estas leyes Grabadas en nuestro corazón Tenemos temor De Dios Es ahí cuando Conocemos Verdaderamente a Dios Porque conocer a Dios No es solo hablar De él No es solo decir Ay yo creo en Dios Dios es hermoso Dios es esto Dios es aquello No Conocer a Dios Es saber Que le agrada Vivir como a él Le agrada Estar en obediencia A él Por eso dice Que aunque Jesucristo Era hijo de Dios No estimó Que el ser igual a Dios Fuera cosa A la cual aferrarse Sino que entregó Su vida Por medio de que Por medio de la obediencia Porque si él No hubiera obedecido A la voluntad Del padre Entonces no hubiera Entregado su vida Por cada uno De nosotros Pero él aprendió Lo que es obediencia Dice la palabra Entonces Nosotros muchas veces Debemos aprender Que es obediencia Debemos aprender A conocer a Dios Verdaderamente Vamos a ir A Marcos Capítulo 8 Versículo 35 Marcos Capítulo 8 Versículo 35 Dice así Si tratas De aferrarte A la vida La perderás Pero si entregas Tu vida Por mi causa Y por la causa De la buena noticia La salvarás Ahora vamos a ir A Juan Capítulo 12 Versículos 24 Al 27 Juan Capítulo 12 Del 24 Al 27 Les digo La verdad El grano De trigo A menos que sea Sembrado En la tierra Y coseche A menos que sea Sembrado En la tierra Y muera Queda solo Sin embargo Su muerte Producirá Muchos granos Nuevos Una abundante Concecha De nuevas Vidas Los que aman Su vida En este mundo La perderán Los que no le dan Importancia a su vida En este mundo La conservarán Por toda la eternidad Todo el que quiera Servirme Debe seguirme Porque mis siervos Tienen que estar Donde yo estoy El Padre Honrará Todo el que me sirva Ahora Mi alma Está muy Entristecida ¿Acaso Debería orar Padre Sálvame De esta hora Pero eso Es precisa Pero esa es Precisamente La razón Por la que vine Padre Glorifica Tu nombre Entonces Dice La palabra Del Señor Que un grano De trigo No puede Producir Más cosecha Si nosotros Nos fijamos En todo En todo fruto En todo aquello Que dé más cosecha Primero Debe morir Y queda esa semilla Luego la semilla Se esparce en la tierra De manera Que da aún Más fruto Es decir Si este Principal Este trigo Principal No hubiese muerto No daría más cosecha Dicho de otra manera Podemos verlo Palpablemente O a través de la escritura En un ejemplo Más grande Jesucristo Comprendía Completamente Que era Lo que se refería ¿Por qué? Porque Él Entregó su vida Por nosotros Jesús dijo Que si Él quisiera Pediría a su Padre Legiones de ángeles Para que lo salvaran De la hora Que iba a pasar Del mal momento De ser crucificado Pero esa no era La voluntad del Padre Y Él sabía Que se podía bajar De esa cruz Cuando venían Y los que le injuriaban Decían Si verdaderamente Eres el Hijo de Dios Bájate de esa cruz Y creeremos en ti En este momento Jesús sabía Que si se bajaba De esa cruz Las personas que estaban allí Iban a creer en su nombre Pero Sabía que si permanecía En la cruz Aún las que estaban ahí Y más personas Creerían en su nombre Y tal fue el caso Lo que pasó Cuando Jesús murió Dice la Escritura Que hubo un gran terremoto De manera Que muchos muertos Muchas tumbas Fueron abiertas Y muchos resucitaron Dice que Fueron cinco mil personas Las que creyeron En ese mismo momento En Jesucristo Y aún Hoy Actualmente Habemos más personas Que creemos en su nombre ¿Por qué? Porque Jesús entregó su vida Por un bien mayor Así también Muchos de nosotros Podemos entregar Nuestra vida Por causa de Jesucristo Y del Evangelio Y nuestra muerte No será en vano Si no puede representar Incluso Que muchos crean En Jesucristo ¿Por qué? Por mi testimonio Porque yo me mantuve Firme Fiel a mis convicciones Hasta la muerte Entonces Cuando yo aprendo A mantenerme fiel A mis convicciones Es decir Yo estoy plenamente convencido De dónde estoy De quién es Dios Y que Dios Me puede salvar Y como dice Sadrach Mesaquia de Nego Dios me puede salvar Desde uno de fuego Dijeron ellos Pero aún Si Dios no nos salva No nos inclinaremos Ante esa estatua Así también Nosotros Debemos estar Plenamente convencidos De que si Dios Nos salva O no nos salva Es su voluntad Pero la voluntad Del Padre Puede ser que nosotros Entreguemos nuestra propia vida Por amor a Él Puede ser la voluntad Del Padre Que por medio De nuestra muerte Muchos más crean en Él Tal como sus discípulos Muchos de sus discípulos Llegaron a la muerte Y vamos a ver también En Juan capítulo 21 Del versículo 18 al 23 Para que veamos Un ejemplo muy claro Muchas veces podemos decir Pero si Dios no me ama Porque dejó morirme Al contrario Experimentar la muerte De esa manera Creo que es el mayor regalo Porque Dios nos da La capacidad De experimentar Que es verdaderamente Morir por amor Y solo aquel Que ame verdaderamente Dios Será capaz De mantenerse firme Hasta el final Juan capítulo 21 Versículos 18 al 23 Aquí verdad Ya había resucitado El Señor Jesucristo Y se encuentra hablando Con Pedro Y es cuando le preguntas Las tres veces Pedro me amas Y Pedro le responde Sí Señor Yo te amo Luego el Señor Le vuelve a preguntar Pedro Hijo de Jonás Me amas Y Pedro le contesta Que sí Y por tercera vez El Señor Le vuelve a preguntar Pedro me amas Pedro le contesta Sí Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Entonces el Señor Le empieza a dar Estas instrucciones Te digo la verdad Cuando eras joven Podías hacer lo que querías Te vestías tú mismo E ibas a donde querías ir Sin embargo Cuando seas viejo Extenderás los brazos Y otros te vestirán Y te llevarán A donde no quieras ir Jesús dijo eso Para darle a conocer El tipo de muerte Con la que Pedro Glorificaría a Dios Entonces Jesús le Entonces Jesús le dijo Sigue Pedro Pedro se dio la vuelta Y vio que detrás de ellos Estaban los discípulos Estaba el discípulo A quien Jesús amaba El que se había inclinado Hacia Jesús Durante la cena Para preguntarle Señor ¿Quién va a traicionarte? Pedro le preguntó Señor ¿Qué va a pasar con él? Jesús le contestó Si quiero que él siga vivo Hasta que yo regrese ¿Qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti Sígueme Así que entre la comunidad De creyentes Corrió el rumor De que ese discípulo No moriría Pero eso no fue en absoluto Lo que Jesús dijo Él solamente dijo Si quiero que él siga vivo Hasta que yo regrese ¿Qué tiene que ver contigo? Entonces Nos dice la palabra Que muchos No todos Podemos ver aquí En este caso Que el Señor Manda a Pedro Y le dice Que fuera a predicar Su palabra Que fuera a transmitir El mensaje de salvación Incluso le dice De qué manera Iba a morir Porque le dice Que iba a ir a un lugar Donde no quería ir Y sabemos Que Pedro Murió Crucificado Invertidamente De como murió Jesucristo Él entregó su vida Por causa de Jesucristo Pero surgió Una pregunta en él Dice Que él se volteó Y vio que atrás Venía el discípulo amado El discípulo amado Era Juan Cuando ve a Juan Le dice Señor Y qué será con este Como decirle Señor Yo voy a morir Y este también Y el Señor Le dice Pedro Si yo quiero Que él quede vivo Hasta que yo venga A ti qué El Señor A cada uno Nos da una tarea especial El Señor A cada uno Nos pone Una prueba especial El Señor A cada uno Nos da un testimonio Especial De cómo representar Que Jesucristo Habita en nuestra vida De cómo representar Que Dios Verdaderamente Nos ha transformado A lo mejor Lo que Dios Ha puesto En la voluntad De Dios Para ti Para que tú Glorifiques Su nombre No es la misma Que Dios Ha puesto en mí Cada uno Glorificará a Dios De diferente manera Y por eso le dice Que por medio De esa muerte Pedro glorificaría El nombre de Dios Así tal vez Tú no morirás O yo no moriré O no lo sabemos Pero glorificaremos El nombre de Dios Sea que vivamos O que moramos Esa es la voluntad Del padre Y no le estaba diciendo Que Juan no iba a morir Le estaba diciendo Que el Señor Tenía otro trabajo O otra misión Para Juan Pero no nos concentremos En lo que Dios Tiene para otro Concentrémonos En lo que Dios Quiere de nosotros Porque si nos concentramos En que Dios No le pidió a otro Lo que me pidió a mí O otro no está haciendo Lo que yo estoy haciendo Entonces Hemos perdido de vista Nuestro rumbo Porque Dios Traza un camino Para cada uno De nosotros Si nosotros recordamos Pablo También entregó Su vida Por Jesucristo No fue quizás De la misma manera Que Pedro Pero entregó su vida Cada uno De los discípulos Entregaron su vida Por Jesucristo Excepto Juan Que él murió Por vejez Y vemos ¿Verdad? Que Juan escribió El libro de Apocalipsis Ahora vamos a ir A Filipenses Capítulo 1 Versículos 20 y 21 Filipenses Capítulo 20 Capítulo 1 Perdón Versículos 20 y 21 Dice así Tengo la plena seguridad Y la esperanza De que jamás Seré avergonzado Sino que seguiré Actuando con valor Por Cristo Como lo he hecho En el pasado Y confío En que mi vida Dará honor a Cristo Sea que yo viva O muera Pues para mí Vivir significa Vivir para Cristo Y morir Es aún mejor Entonces Nosotros debemos Tener esa plena Esa certeza Confianza Y seguridad De que no seremos Avergonzados Porque dice Que aquel Que confía En Jesucristo No será avergonzado Entonces nosotros Debemos mantenernos Convencidos De esta declaración Y dice Pablo Que él iba a seguir Actuando con Valor por Jesucristo Muchas veces Tenemos el temor De hablar de Jesucristo Porque es X o Y Persona O porque es Un familiar O porque es Un maestro O porque es Mi papá O porque es Mi mamá O porque es X o Y Persona Y no hablamos La palabra De verdad Pero el Señor Nos puede Poner la oportunidad El momento La hora Y nosotros Y nosotros Debemos Aprovechar Toda ocasión Que sea Incluso Impredecible Para hablar Del evangelio De la palabra De salvación Del único Dios Que es capaz De transformar Nuestra vida Por eso Dice Que Pablo Confiaba Tan profundamente En el Señor Y confiaba En que su vida Daría honor A Cristo Sea que Él viviera O que muriera ¿Por qué? Porque Pablo Era una persona Tan convencida Que no importaba Si él se presentaba A tribunales Antirreyes Antifariseos Antehebreos No importaba Frente a quien Estuviera Él exponía La palabra De salvación Sin temor Así también nosotros No importa Frente a quien Nos encontremos Dios incluso Puede poner La oportunidad De que nos presentemos Ante gobernantes Ante cualquier Incrédulo Con tal de hablarles De Jesucristo Pero ¿Cuándo? Cuando nosotros Aprendamos A obedecer Su palabra Porque también dice En Timoteo Que si nosotros No estamos limpios No estamos preparados Para ser instrumentos No seremos usados Por Dios Porque dice Que en una casa Hay instrumentos De oro Y otros De uso corriente Y los instrumentos De oro Son para usos Especiales Si nos mantenemos Puros y limpios Dios nos usará Pero si nosotros Estamos sucios Dios no usa Vasos de deshonra Por eso Debemos mantenernos Fieles a su palabra Ahora vamos a ir A Efesios Capítulo 6 Versículos 19 y 20 Efesios 6 19 y 20 Dice así Y oren También por mí Pídanle A Dios Que me dé Las palabras Adecuadas Para poder Explicar Con valor Su misterioso Plan Que la buena Noticia Es para judíos Y gentiles Por igual Ahora Estoy encadenado Pero sigo Predicando este mensaje Como embajador De Dios Así que piden En oración Que yo siga Hablando de él Con valentía Como debo hacer Es necesaria La oración Entre creyentes Los unos Por los otros Aunque no Conozcamos a todos Los creyentes En todo el mundo Pero es Indispensable Y fundamental Que aprendamos A orar Los unos Por los otros Que los unos Por los otros Empecemos A orar Por valentía Por ese valor Porque el Señor Quiere que tengamos Para hablar De su palabra Y para ser Sus representantes De manera Correcta Vamos a ir más atrás Del versículo 10 Al 17 Si bien sabemos Que el Señor Los mandará A la guerra Pero el Señor No nos manda Sin instrumentos El Señor No nos manda Sin armadura El Señor Nos ha dejado Instrumentos Muy poderosos Y una armadura Tan poderosa Para mantenernos Firmes Ante estas circunstancias Vamos a leer Efesios 6 Del 10 Al 17 Una palabra final Sean fuertes En el Señor Y en su gran poder Pónganse toda La armadura De Dios Para poder Mantenerse firmes Contra todas Las estrategias Del diablo Pues no luchamos Contra enemigos De carne Y hueso Sino contra Gobernadores Malignos Y autoridades Del mundo Invisible Contra fuerzas Poderosas De este mundo Tenebroso Y contra espíritus Malignos De lugares Celestiales Por lo tanto Pónganse todas Las piezas De la armadura De Dios Para poder resistir Al enemigo En el tiempo Del mal Así Después de la batalla Todavía seguirán De pie firmes Defiendan su posición Poniéndose El cinturón De la verdad Y la coraza De justicia De Dios Pónganse como calzado La paz que proviene De la buena noticia A fin de estar Completamente Preparados Además de todo eso Levanten el escudo De la fe Para detener Las flechas Encendidas Del diablo Pónganse La salvación Como casco Y tomen Y tomen La espada Del espíritu La cual es La palabra De Dios Entonces vamos A ir punto Por punto En el versículo 10 Nos da una palabra Final Pablo Que aprendamos Que aprendamos A ser fuertes En el Señor Y en su gran poder Nuestra fortaleza No proviene De nosotros mismos No proviene De cuánto ejercicio Yo haga De cuánto De esto Yo tome No Proviene De cuánta confianza Y obediencia Tenga yo En Dios Y lo vemos Reflejado En las batallas En el Antiguo Testamento David reconocía Que la victoria Se la daba Al Señor No por sus fuerzas No por su pelea No por su cantidad De ejército Sino porque Dios Lo entregaba En sus manos Así también nosotros Debemos estar Plenamente convencidos Que nuestra victoria Provendrá De Dios No de nosotros No de lo que yo pueda hacer Sino de lo que Dios Hará a través de mí Luego nos dice Que nos pongamos Toda la armadura De Dios Para poder Mantenernos firmes Contra las estrategias Del diablo Dios nos manda A una batalla Pero nos da Una armadura Con tal De permanecer firmes Porque todo el que Permanezca firme Hasta el fin Será salvo Entonces Dios nos da también Como la estrategia Dios nos da también Las herramientas Para mantenernos firmes Y nos las relata También nos dice Pablo Que reconozcamos Que nuestra lucha No es contra personas No es contra carne Ni hueso Sino es contra huestes Espirituales De maldad Contra espíritus Contra demonios Contra toda potestad Esas son batallas Espirituales Las cuales no podemos Enfrentar con carnalidad Sino con el espíritu Por lo tanto Si yo no estoy viviendo En el espíritu No voy a poder afrontar Las batallas espirituales ¿Por qué? Porque no las voy a poder Ni siquiera percibir ¿Por qué? Porque lo carnal No percibe lo espiritual Luego Nos dice Que aprendamos A ponernos Todas estas piezas Y nos empieza a decir Cuáles son Nos dice Que para poder resistir Al enemigo En el tiempo del mal Y así Después de la batalla Todavía seguirán De pie firmes No nos dice el Señor Que no tendremos batallas Que no tendremos pruebas Nos dice el Señor Que las tendremos Pero después de haber batallado De haber luchado Mantendremos firmes Tendremos la victoria ¿Por qué? Porque hemos guardado Su palabra Luego dice Defiendan su posición Si recordamos También en Apocalipsis Dice Que guardemos Nuestra corona Para que ninguno La tome Cuidemos Lo que nos pertenece Cuidemos el regalo Que Dios nos ha dado Y no lo menospreciemos Dice Que nos pongamos El cinturón De la verdad Y la coraza De justicia De Dios Sabemos Que la verdad Es Jesucristo Mismo Y la palabra De Dios Y Dios quiere Que nos refiramos Siempre con la verdad No importando Si por causa De la verdad Vamos a morir No importando Si por causa De la verdad Nos van a odiar No importando Si por causa De la verdad Nos van a afrontar O van a hacer Cualquier cosa Nosotros debemos Decir siempre La verdad También dice La palabra Del Señor Que nos pongamos La coraza De la justicia De Dios Dios quiere Que seamos justos Muchas veces Nuestra manera De querer aplicar La justicia Ni siquiera Se acerca A la de Dios Por eso dice Que nos pongamos La justicia De Dios No la nuestra No la que me parezca No la que le parezca A tal persona Sino la de Dios Y como voy a conocer Yo la justicia De Dios Primero Escudeñando la palabra Porque a través De la palabra Yo puedo entender Los justos juicios De Dios Y también Segundo Por medio De la guianza Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el Espíritu Me va a enseñar Cómo ser justo En qué momento Me va a redargullir Y me va a instar Luego Nos dice Que nos pongamos El calzado De la paz Que proviene De la buena noticia A fin de estar Completamente preparados La buena noticia Sabemos que es El Evangelio La palabra de Dios Y dice Que nos pongamos Como calzado La paz Dice la palabra Del Señor Que debemos tener paz Tanto En nuestra familia Es decir En familia De creyentes Como Con todos Los que nos sea posible Tanto Que esté En nuestras posibilidades Si depende de mí Yo debo estar en paz Pero podrá haber ocasiones En que no habrá paz Pero no va a depender de mí Sino porque tal vez El enemigo Otra persona No quiera estar en paz Yo lo intenté Pero no quiso Dios lo conoce Pero si yo tengo La posibilidad De estar en paz Y no estoy Haciendo la paz Dios también Lo conoce Entonces Debemos aprender A vivir en paz Primero En nuestro círculo Familiar En nuestro hogar Luego En la iglesia Y luego Con todo el mundo Porque si no Aprendemos Primero Desde lo más Particular Tampoco Llegaremos A lo más General Luego La palabra Del Señor Nos dice Además de todo Eso Levanten El escudo De la fe Para detener Las flechas Encendidas Del diablo La fe Es un instrumento Tan indispensable En nuestra vida Que como vimos En Mateo Decía que muchos Renunciarán a su fe Dios nos pone Batallas ¿Por qué? Porque por medio De las pruebas De las luchas Nuestra fe Va aumentando Constantemente Siempre y cuando Seamos hijos de Dios Porque si conocemos A Dios Y a Jesucristo Sabemos Que afrontaremos Batallas Que afrontaremos Luchas Pero como dijo Pablo Una cosa Tengo presente Que las luchas Y las pruebas Presentes No son comparables Con la gloria Venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Entonces Yo debo ser consciente Que lo que pueda estar Viviendo hoy No se compara Con lo que Dios Tiene preparado Para nosotros Luego Nos dice Que nos pongamos La salvación Como casco Y que tomemos La espada Del espíritu La cual es La palabra De Dios Una espada Debe ser Utilizada De manera Correcta Porque si a mi Me dan Un arma Una espada Pero yo No la sé Utilizar De nada Me serviría Es como Que me den Una pistola Sin balas No la podré Utilizar De nada Me sirve Así también Es la palabra De señor Dios Dios nos ha dejado Su palabra Pero si nosotros No la hemos Escudriñado Si Dios No nos revela De nada Nos serviría ¿Por qué? Porque no estamos Comprendiendo Su palabra Pero si Dios Nos revela Su palabra Si Dios En su misericordia En su misericordia Nos hace entender Su palabra Cuando yo aprenda Testamento Muchas veces En el espíritu En todo momento Y en toda canción Nos debemos mantener Alertas Y ser persistentes En nuestras oraciones Por todos los creyentes En todas partes Entonces ¿Qué es aprender a orar En el espíritu? Muchas veces Dice también En Romanos 8 Que nosotros No sabemos Cómo pedir Adecuadamente Es decir Yo estoy pidiendo Pero no sé Si es la manera Correcta De expresar Pero cuando Mi espíritu Está unido Con el del padre Dice que Mi propio espíritu Clama al padre Con gemidos Indecibles Es decir Gemidos Que no se pueden Expresar Con palabras Que sólo El padre Y el espíritu Se pueden entender De manera Que mi espíritu Está clamando Al padre De manera Correcta De manera Que al señor Le agrada Muchas veces Pedimos Y no recibimos Porque pedimos Mal ¿Por qué? En Santiago 4 Nos dice que pedimos Para gastar En nuestros deleites Cuando yo pido Cosas para la carne No las voy a recibir Por lo tanto Mi espíritu Sabe cómo pedir Pero si yo no tengo Alimitado mi espíritu Tampoco mi espíritu Va a poder clamar Al padre Porque no estarán Unidos Luego También nos dice Que debemos Mantenernos alertas El mantenernos alerta Es algo tan fundamental En la vida De todo cristiano Nosotros debemos Estar conscientes Del tiempo De la situación Y de las ocasiones Que estamos viviendo Si nosotros leemos En 1 Tessalonicense 5 Siempre que nos habla De estar alertas Nos habla Acerca de la venida De Jesucristo Nos habla acerca De mantenernos Fieles a su palabra Y cuando habla De oscuridad Y de luz Y del amanecer Habla de que oscuridad Es cuando todavía Está la humanidad Bajo el dominio De Satanás No los creyentes Sino todo incrédulo Está bajo la potestad Y el dominio De Satanás Y por eso Viven en oscuridad ¿Por qué? Porque hacen Lo que su carne Les manda Hacen lo que les plazca ¿Por qué? Porque no han conocido A Dios Una vez que conocemos A Dios Hemos pasado De oscuridad A luz De manera que La luz nos guía Y ya no vemos Como antes ¿Por qué? Porque la oscuridad Nos impide ver claramente Pero la luz Que es Jesucristo Nos permite ver Con claridad De manera que dice Que el amanecer Llegará pronto Es decir Su venida Llegará pronto Pero si yo no me mantuve Alerta Yo no me mantuve Orando Yo no me mantuve Ayunando No me mantuve Escudriñando su palabra ¿Cómo entonces Voy a permanecer firme Si no tengo Nada de Dios En mi vida? Si yo me mantuve Haciendo lo que El mundo me decía Si yo me mantuve Con los que no me convenía Porque dice también La palabra Que no tiene relación Las tinieblas Con la luz Que no podemos Nosotros Relacionarnos Íntimamente Con personas No creyentes ¿Por qué? Porque podemos tender A practicar Sus costumbres Podemos tender A caer en pecado A causa De no saber Escoger Nuestras juntas Por eso Dios también Nos manda A que aprendamos Nosotros A conocer Nuestras actitudes A conocerlas De otras personas Y que si esa persona No está viviendo Como Dios Como Dios Ordena Yo me debo Alejar de esa persona ¿Por qué? Porque en determinado Momento Quiera o no quiera Voy a empezar A hacer Lo que esta persona Hace Yo debo aprender A mantenerme Fiel a mis convicciones Fiel a lo que dice La palabra De Dios Cuando yo aprenda A usar todas Estas herramientas Toda esta armadura Que el Señor Me ha dado Entonces voy a estar Listo para la batalla Como Pablo Le dice a Timoteo Somos nosotros Miembros del ejército De un ejército De Dios Somos soldados De Jesucristo ¿Cómo nos estamos Capacitando Cada uno de nosotros Para enfrentar Estas batallas? ¿Será que Un Dice que si un soldado O un atleta Se está capacitando Entrena arduamente ¿Cómo me estoy Entrenando yo Para poder Vencer estas cosas? ¿Será que El ver televisión Y el orar Y el leer La palabra del Señor ¿Qué va a representar más? ¿Qué pesará más? El leer la palabra del Señor Pero si yo le dedico Más tiempo A lo uno Que a lo otro Entonces Voy a despejar Me voy a perder El rumbo Si yo dedico Más tiempo A ver televisión Que a leer su palabra Estoy desperdiciando Mi tiempo Y no me estoy poniendo Alerta Pero si yo Dedico un tiempo Tal vez para ver tele Pero no es la misma cantidad Que dedico Para leer la palabra del Señor Para orar Para llorar Entonces me voy a mantener Alerta Porque toda aquella persona Que no ora Que no ayuna Que no lee su palabra No podrá estar firme Contra las asinchazas Del diablo No podrá estar alerta No podrá conocer Las artimañas Del enemigo Porque muchas veces El diablo Trabaja de manera Tan sutil Que no nos damos cuenta A menos que tengamos El espíritu Y nos haga sentir De esta manera Está trabajando Esto es lo que está haciendo Muchas veces Se inicia un pleito De cosas tan pequeñas Que no nos damos cuenta Y es justo Lo que el enemigo hace Y que dice La palabra Que son las obras De la carne Acaso no son pleitos Griterías Enojos Todas estas cosas Son obras de la carne Cosas que el enemigo Pone tan sutilmente Pero que el Señor Ya no quiere Que las estemos viviendo Cosas con las cuales Debemos ir luchando Día con día Cuando nosotros Aprendamos a luchar Contra estas cosas Entonces vamos a ir Venciendo Y vamos a permanecer Firmes En la palabra Del Señor Y en la voluntad Del Padre Y entonces Vamos a aprender Verdaderamente Lo que es conocer A Dios Y conocer a Jesucristo Todo el que conoce A Jesucristo Conoce al Padre También dice En Juan capítulo 15 Que nos mantengamos En la vid Todo pámpano Que no permanece En la vid No puede dar fruto El pámpano Somos nosotros La vid Es Jesucristo Si nosotros No permanecemos En Jesucristo Y Jesucristo No permanece En nosotros No podemos dar El fruto Que Dios quiere Que demos Porque dice Que separados de Él Nada podemos hacer Entonces Vemos que dice Que Jesús debe Permanecer en nosotros Y nosotros en Jesús Si yo estoy Permaneciendo en Jesús Pero Jesús No en mí No voy a lograr nada Y si Jesús Está permaneciendo en mí Pero yo en Él No Tampoco Requiere de los dos Y cómo Jesús Va a permanecer en mi vida Cuando yo esté Agradando al Padre ¿Por qué? Porque el pecado Nos separa de Dios Pero cuando Cuanto yo más Me esfuerce En pecar menos Más me voy a acercar Al Padre Y más Jesucristo Va a permanecer en mí Espero Que esta palabra Haya sido de bendición Para cada uno de ustedes Y que podamos Mantenernos firmes Y que ya sea Que si a ti te toque A mí me toque O a ambos Sellar nuestro testimonio Con sangre Lo podamos hacer Con honor Para glorificar El nombre de Dios Hasta el fin Y así poder obtener Nuestra corona de justicia Que Dios les bendiga